Si usted anda en busca de herramientas como motosierras, motobombas, hidrolavadoras, entre otras de la línea menor agrícola, tenga presente que podrá encontrarlas en el nuevo almacén de Copelesca que cuenta con una línea de ferretería. Usted podrá tener certeza de que las máquinas que adquiera son de excelente calidad y además tiene el respaldo tanto de Copelesca como de la empresa que los distribuye en el país. Igualmente para garantizar la calidad del producto o el respaldo en cada uno de los lugares donde hay un almacén de Copelesca, en este caso hay un taller autorizado por nosotros para cualquier consulta o revisión de los equipos. La ventaja es que usted podrá hacer sus compras desde la comodidad de su hogar y el artículo le llegará hasta su puerta. Con esto aprovechará su tiempo y además solventará rápidamente sus necesidades. Esta y la otra semana lo que es el envío de transportes, exhibición de mercadería, vamos a tener el servicio express para como se llama en la puerta de la casa, para que sea más fácil, ¿verdad? Se cuenta con un stop de herramienta bastante amplia, lo que es industrial, como se nota aquí en la parte de atrás y también en la parte de abajo está la parte de ferretería donde la bodega cuenta con todos los materiales que se necesitan para lo que es una construcción. Recuerde que diariamente habrá exhibiciones de los productos que usted encontrará en este nuevo almacén. Precisamente este próximo lunes contarán con la visita del ANCO. También tendrán a su disposición una diseñadora de interiores que le facilitará la escogencia de las pinturas. El almacén se ubica a 300 metros al este del Liceo San Carlos con horario de lunes a sábado de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.